Sara Gutiérrez, no se pierda la entrevista que tenemos mañana con ella en el programa especial de resumen del festival. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo lleve el viento, ay, ay, ay. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo lleve el viento, se encontraron en la arena, los hogarios frente a frente, se encontraron en la arena, los hogarios frente a frente, el gallo negro era grande, pero el rojo fue la valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo fue la valiente, ay, ay, ay. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo lleve el viento, ay, ay, ay. El desencanto, que el cantar que yo canto lo lleve el viento, ay, ay, ay. Te desencanto, ay, 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 lo lleve el viento, ay, ay, ay. Te desencanto, ay, 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 lo lleve el viento. Se nos dijo, se nos había advertido que sería una gala poco convencional, y ya lo veis, así está siendo. También el patio de butacas es esta noche escenario. Bueno, esto ha sido una sorpresa para todos, y ahora vamos a seguir en Zona Cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!